El Palacio de Kensington en Londres ha abierto sus puertas para homenajear el bicentenario del nacimiento de la Reina Victoria de Gran Bretaña. Los cristanes pueden disfrutar de una muestra que reúnen diversos objetos y vestidos de la monarca. Este retrato fue encargado por la mismísima reina como obsequio para su marido Alberto. La exposición que alberga el Palacio de Kensington cuenta con numerosos objetos personales de este tipo. Como por ejemplo este boceto dibujado por el príncipe Alberto en el que aparece Victoria cuidando de su hija. La pareja tuvo nueve hijos y cuando el príncipe Alberto se convirtió en el rey Eduardo VII, sus hijos se criaron en diferentes palacios diseminados por toda Europa. En la exhibición también se puede acceder al apartamento en el que nació Victoria. La joven vivió aquí hasta que se convirtió en reina. Las diferentes estancias muestran una visión completamente diferente de la monarca, que guardó el luto durante muchos años tras la muerte de Alberto. El apartamento privado contiene un teatro en miniatura en el que se cree que la reina Victoria realizaba actuaciones para sus amigos. En la estancia también destaca una bonita casa de muñecas. Queremos que los visitantes conozcan estas estancias, porque el entorno donde una persona se gría ejerce una fuerte influencia en su personalidad. Y aquí se pueden visitar los lugares donde sucedieron toda clase de historias. La sala principal de recepciones es el lugar en el que Victoria recibió la noticia de que se convertía en reina. En un extremo de la sala se puede contemplar el manto dorado que llevó durante su coronación. La prenda está decorada con una rosa, un trébol y un cardo, símbolos de Inglaterra, Irlanda y Escocia respectivamente. Se han realizado exhaustivos estudios sobre cómo eran estos espacios. Nos sentimos afortunados por poder contar con tres diferentes católogos que aparcan toda la infancia de la reina Victoria, gracias a los cuales podemos saber qué había en estas habitaciones y cómo lucían. Esta es la ropa que llevó Victoria en su visita a la primera exposición universal de 1851. El conjunto fue diseñado por Alberto y Victoria lució un sombrero en lugar de una corona o una tiara para no eclipsar a su marido. La exposición Victoria, mujer y corona, abrió sus puertas el viernes y permanecerá abierta hasta 2020. CGTN en español.